Jörg Philippe lo consiguió. Original de Sarbrücken, Jörg tenía una buena vida hasta que a punto de cumplir los 50, una infección destruyó su corazón. Ahí empezó la angustiosa espera para conseguir un donante con miedo a no lograrlo a tiempo. La peor parte es cuando estás tumbado en la cama del hospital y de repente escuchas la sirena de la ambulancia. Alguien corre por el pasillo con un carrito que transporta la última opción vital para salvar la vida de alguien y el defibrilador, etc. Y entonces oyes a los familiares sollozar y tú estás ahí presenciándolo todo. Eso fue lo peor porque tienes miedo de ser el próximo. Philippe tuvo que esperar siete meses hasta conseguir un corazón y no es un caso aislado. El número de donantes de órganos se redujo de mil a apenas 800 en el último año. En muchas clínicas el tema de la donación de órganos es desconocido porque nunca se han enfrentado a este tipo de casos y por tanto están desorientados, no conocen el protocolo a seguir y se sienten desbordados. Según los expertos, el principal problema no es la falta de voluntad para donar órganos, sino la falta de un testamento vital. Muchos dejan la decisión en manos de sus familiares. En caso de fallecimiento de un ser querido, los familiares muchas veces no están en condiciones de tomar decisiones en ese momento, a no ser que conozcan la voluntad del fallecido al respecto. Entonces es más fácil, pero si tienen que tomar la decisión por ellos mismos, es muy difícil. El ministro alemán de Sanidad quiere resolver el problema. Propone suprimir la donación voluntaria de órganos y defiende que todos los fallecidos sean considerados donantes, a no ser que en vida hayan expresado lo contrario. Si el Estado es quien decide si eres o no donante, sin duda esto supone una injerencia considerable del Estado en la libertad del individuo, pero creo que se hace necesaria. Su propuesta tiene detractores. Se perdería así la esencia natural en la que se basa la donación de órganos. La donación implica que es voluntaria. Si se convierte en una obligación, entonces será un deber. Esto va en contra del espíritu de la donación. Para Job, Philip, sin embargo, no hay dudas que valgan. Lo que yo viví podrían vivirlo muchas otras personas, aunque enfrentándose a un tiempo de espera menor. Todos los que están en esta situación se alegrarían de que mejorase la donación de órganos en Alemania. Creo que no es tan difícil. Philip vive desde hace tres años con el corazón de otra persona y le da las gracias diariamente por cada nuevo día.